Hola amigos, ¿cómo están? Luis Alonso aquí con un video para ustedes. Vamos a hablar claro, vamos a ser sinceros. Una de las ventajas de tocar guitarra, y no necesariamente cantar muy bien, poder por ahí entonar un poquito, es poder dedicarle una canción a alguien, o sea, poder llevar serenata en las noches, poder dedicarle una canción a tu mamá, a tus amigos, amigas, a tu novia, al perro, no sé, a quien sea. Es una gran ventaja y pues realmente no creo conocer a nadie que no le guste la música, o sea, no hay nada más bonito que una mujer o un hombre en este caso, respetando todas las opciones, pues te dedique una canción, qué bonito, de verdad. Pero un detalle muy importante es cuando quieres dedicarle una canción a tu pareja, tu novia actual o a esa chica que te gusta por ahí, que estás conquistando, están saliendo, le tienes que ya decir que quiero que seas mi novio, quiero que seas mi elfa, pero no encuentras la forma, bueno, con la guitarra es una buena forma de hacerlo. Sin embargo, hay que cuidar unos pequeños detalles y eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Yo sé que a ti te gustan muchas canciones, a mí también te gusta quizá el rock, el metal, no sé, algo pesado, regional mexicano, bachatán, cumbia, a mí me pueden gustar un millón de cosas, pero para dedicar canciones no puedes necesariamente irte a lo que a ti te guste. Oye, pues te quiero dedicar a una canción. Ay, qué lindo. Sí, aquí te va, con mucho cariño. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Hay canciones populares que aproximadamente a todo el mundo le gusta, que están ahí en la radio, han estado, son clásicas, y esas son las que casi nunca fallan, son las perfectas para esas situaciones, no sé, día de la madre y el padre, románticas, aniversario, mes, etc. Entonces, estas canciones te vengo a recomendar yo. La primera que te voy a recomendar no está fácil de cantar, le voy a dar del 1 al 5 una dificultad de 4 para cantar y dificultad de 2 para tocar, porque no está muy difícil. Es la de Te Vi Venir de Sin Bandera, esta es clásica, no le vas a fallar, no sé de dónde sea la pareja que te gusta, no creo que venga, no sea una marciana y venga de otro planeta, pero lo más probable es que sí le guste esta canción y definitivamente la tienes que poner ahí si la quieres, le quieres prácticamente declararle tu amor, ¿no? Te Vi Venir y no dudé, la letra te va a poner la piel así de gallina. En la descripción de este video está un link con el tutorial y los tutoriales de las canciones que voy a mencionar, tengo que mencionarles para que sepan, por ahí se pueden meter y tocarla, ¿no? La siguiente es pedido popular, de verdad, esta canción, por más que odies el regional mexicano, si la tocas en versión romántica, versión balada, está muy bonita, o sea, no puedes discutir en una mesa conmigo sobre la letra y los acordes que llevan la versión romántica. Te puedo entender que la de banda no te guste tanto, por el estilo, pero la letra está preciosa y esa es mi razón de ser de la banda MS, está espectacular la canción, o sea, yo la recomiendo un sí o sí, o sea, perfecta para todas las situaciones. Cumples un mes, año, se la vas a declarar a tu novia, etc. A esa canción yo le doy una dificultad de 3 para tocar y 4 para cantar, también está medio complicadito. La siguiente canción también, volvemos, pues sí, son parte del show Sin Bandera, Entra en mi Vida, esta canción está muy bonita, que empieza en todo Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. O sea, la letra ahí nomás estás prácticamente diciéndole que la conociste y todo eso, muy bonita para declarar. Esta canción yo le voy a dar un 5 en dificultad de cantar, y le voy a dar un 3 en forma de tocar, pero vale la pena aprenderlo, entra a tu repertorio y definitivamente te puede servir. Ahí la tienes, esa canción no va a fallar, te lo aseguro. Otra canción que también debemos incluir, si por ahí tu pareja o a esta persona que se la vas a dedicar realmente le gustan todos los géneros, está la canción de Te Metiste de Ariel Camacho. No pueden odiar la música definitivamente, mucho menos la letra. Y esta canción, si no te molesta la canción en forma ranchera, por decirlo así, la tocas en forma de balada y es muy diferente. Esta canción está en sol y si la tocas despacito, la verdad queda muy bonita, ¿no? No hay que odiar la música, amigos, por más que odies un género, pues, ok, no te gusta ese género, pero agarro la letra y la traigo para acá, ¿no? Y uno de los detalles más importantes con estas canciones y todas las que puedas dedicar, porque hay un millón de canciones más, es que toques bien, o sea, toques con cariño, toques suavecito, no te me desesperes queriendo meter... No, tienes que calmarte, tocar la guitarra despacito, darle un sonidito, aunque no toques bien. Ese es un arpegio básico. ¿Ves cómo pone el mood? No hay necesidad de explotar la guitarra. Estás haciendo un rasgueo despacio. ¿Ves? No te metas... No hay necesidad. Despacito tocas, despacito. Así como que no quieres. Y la voz, despacito. ¿Ves cómo va agarrando ese saborcito? No tienes que ser un cantante profesional. Y bien, esas son algunas de las recomendaciones que yo podría dar. Siempre me han preguntado ¿Cómo dedico? ¿Qué canción? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pues ahí está mi recomendación. Úsala o no, pues es tu decisión. Hay un millón de canciones más, eso sí. Pero estas, yo creo que engloban bastantes mercados al mismo tiempo, bastantes gustos, por decirlo así. Hay un millón más, definitivamente. Si a tu novia le gusta tal artista, novia o novia le gusta tal artista, pues definitivamente le puedes cantar una canción de ese artista. Pero estas, para mí, son las que van a pegar en toda situación. Muy bien. Espero les haya gustado el video, como siempre. Y los comentarios aquí en abajo siempre los leo. Por ahí puedo agarrar tu comentario y luego lo veo. Nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.